Muy bien, jóvenes señoritas del primer grado C y primer A o D, vamos a continuar y hacer un breve repaso de lo que viene a ser este tema de suma importancia acerca de la divisibilidad. ¿Ya? Entonces, para esto tenemos un dividendo, el divisor, el cociente, el residuo. ¿Ya? Entonces, cuando dice un número A, va a ser divisible por B, cuando su cociente sea entero, ¿Qué más? Cuando su residuo es cero, dicho de otra manera, cuando esta división es exacta. Bien, ahora, por acá tenemos un ejemplo. Treinta y dos es, dice, múltiplo de ocho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ocho por cuatro es treinta y dos, y por lo tanto, ocho es también divisor de treinta y dos. Otro, treinta y dos, dice, es múltiplo de cuatro, como también cuatro es divisor de treinta y dos. Treinta y dos es múltiplo de dieciséis, y a la vez dieciséis es divisor de treinta y dos. Treinta y dos es múltiplo de dos, como también dos es divisor de treinta y dos. ¿Ya? Esta es la práctica número dos, que ustedes lo han desarrollado, y felicitaciones, porque he visto que lo hicieron muy bien. En el ejemplo tenemos tres mil trescientos sesenta y seis, que es, dice, divisible por dos. Entonces, tiene mitad. Es divisible por tres. Entonces, tiene tercia. No es divisible por cuatro. Entonces, no tiene cuarta. No es divisible por cinco. Entonces, no tiene quinta. Si es divisible por seis. Entonces, tiene sexta. No es divisible por siete. Entonces, no tiene séptima. No es divisible por ocho. Entonces, no tiene octava. Si es divisible por nueve. Entonces, tiene novena. No es divisible por diez. Por lo tanto, no tiene décima. Es divisible por once. Entonces, tiene once. No es divisible por trece. Entonces, tampoco es o tiene trece. De esa manera, podemos hacer la comparación. Entonces, no es divisible por diecisiete. Entonces, no es divisible por diecisiete. Eso quiere decir que tiene diecisiete. No es divisible por diecinueve. Por lo tanto, tampoco tiene diecinueve aparte. Entonces, de esa manera, podemos hacer la comparación. Y acá viene lo contrario. Si ustedes observan, dice que cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta tiene mitad. Y si tiene mitad, eso quiere decir que es divisible por dos. Cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta tiene tercia. Y si tiene tercia, eso quiere decir que es divisible por tres. Cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta no tiene cuarta. Y si no tiene cuarta, quiere decir que no es divisible por cuatro. Pero sí tiene quinta. Y si tiene quinta, entonces es divisible por cinco. También nos dice que tiene sexta. Y si tiene sexta, eso quiere decir que es divisible por seis. No tiene séptima. Y si no tiene séptima, no es divisible por siete. ¿Qué más? Pero sí tiene novena. Y si tiene novena, es divisible por nueve. ¿Qué más? Sabiendo que cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta termina en un cero, podemos asegurar que también tiene décima parte. Y si tiene décima parte, sería divisible por diez. ¿Ya? Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.